¿Cuántos? 47 diputadas y diputados presentes, continúa en uso de la palabra el diputado Otto Guevara Gutt. 15 minutos, don Otto. Muchas gracias, diputado presidente. Señorías, estamos a algunos minutos de votar el proyecto de presupuesto nacional de la República para el año entrante. Gracias, diputado presidente. Y si era el trabajo que hizo a lo largo de dos meses. Septiembre y octubre consumió prácticamente todo el tiempo a los compañeros diputados de esta Comisión de Asuntos Hacendarios. Nos dan un producto y ese producto es un dictamen afirmativo de mayoría con un recorte... Un recorte, y tal vez he hecho para atrás esa palabra recorte. Con un incremento en el gasto público con respecto al presupuesto que se está ejecutando actualmente de un 17,5%. Luego hubo otro trabajo, un dictamen afirmativo de minoría suscrito por los compañeros del Partido Frente Amplio. Con un incremento en el gasto público del presupuesto que se está ejecutando actualmente del 18,5%. Del 18,5%. Y luego está el dictamen afirmativo de mayoría del diputado del Partido de Acción Ciudadana, don Marco Vinicio Redondo, con un aumento del 18,1%. Vean ustedes para empezar de lo que estamos hablando. Se nos puso a los diputados en la siguiente situación. O votamos un incremento del 17,5%, dictamen afirmativo de mayoría, o del 18,1%, que es el del diputado Marco Vinicio Redondo, o del 18,5%, que es el del Frente Amplio. Y luego teníamos la otra opción de votar, que fue lo que sucedió después, y ahorita entro en las explicaciones de cómo fue que terminamos votando, por el dictamen, perdón, por el proyecto base del Poder Ejecutivo, que contenía un 19% de incremento. Entonces, no es cierto que se estuviera votando por recortes. Se estaba votando entre tres opciones sobre cuál era menos alta. Una era del 17,5%, otra del 18,1%, y la otra del 18,5% de incremento en relación con el presupuesto que se está ejecutando actualmente. Vino la discusión a esta Asamblea Legislativa, y la mayoría de los diputados le dijimos, no queremos ninguno de los dictámenes. No nos gusta ninguno de esos incrementos. Y entonces se genera ese vacío legal. Al rechazarse los tres dictámenes, lo que procede según el reglamento de la Asamblea Legislativa es el archivo del proyecto y presupuesto. Y eso fue lo que debía haber sucedido. Para llenar ese vacío, la Procuraduría General de la República señala dos vías basadas en el principio de continuidad de la labor del Estado, del funcionamiento del Estado. No se puede quedar el Estado sin recursos para poder operar. Y entonces, ¿cómo llenar ese vacío? Y entonces la Procuraduría señala dos vías. Una es poner a votación, entonces, discusión y votación, el proyecto inicial del Poder Ejecutivo con un incremento del 19%. Esa vía fue la que siguió el Presidente de la Asamblea Legislativa mediante su resolución. Luego de que se sometió a votación esa vía, en una votación 26-25, esta Asamblea Legislativa, le dijo al señor Presidente de la Asamblea, estamos en contra de esa vía. De tal manera que la única vía que quedaba abierta era la de extenderle el plazo de vigencia al proyecto y presupuesto que se está ejecutando actualmente. Eso se desprende de la opinión jurídica no vinculante de la Procuraduría General de la República, que señala que la forma de llenar ese vacío legal, pasándole por encima el principio de legalidad, porque no hay una norma que expresamente nos indique cómo llenar ese vacío, es basada en el principio de necesidad. Y el principio de necesidad le permite, en ese caso a la Asamblea Legislativa, ya sea aprobar el proyecto inicial del Poder Ejecutivo o extenderle la vigencia al presupuesto que se está ejecutando actualmente. La Asamblea Legislativa le dijo la primera opción no, y solo quedó abierta una posibilidad, que era la de extenderle el plazo de vigencia al presupuesto que se está ejecutando actualmente. Es importante que no nos perdamos con eso, porque aquí se han dicho cosas, se han argumentado por parte de algunos compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, que en el caso de don Avelino, por ejemplo, Avelino hizo una participación hoy, tomé nota de su participación y quiero salirle al paso a don Avelino con algunas de las cosas que menciona. Don Avelino, el presupuesto es una licencia para gastarlo todo. Usted mencionó que no es una licencia para gastarlo todo. El presupuesto, la ley del presupuesto tiene tres características. Por un lado, es una autorización de un gasto. Define destino de gasto y límite de gasto. Es una licencia de gasto, tan es licencia de gasto que el presidente emitió una directriz hace poquitos días, diciéndole a los ministros que si no gastan la totalidad, les corta el rabo. Vea usted, lo dijo el presidente, Avelino. Y usted está diciendo ahora que no, con esa buena fe suya de que el presidente se va a contener, pero ya emitió una directriz diciéndole que le corte el rabo, por no decir la cabeza, a los ministros que no gasten la totalidad de lo que se le está autorizando a esa Asamblea Legislativa. Por otro lado, don Avelino, usted menciona... Señor presidente, me está pidiendo una interrupción el diputado Morales Zapata y con mucho gusto se la concedo. Luego, en su tiempo, don Víctor Morales, si me faltara tiempo, usted me da por favor de su tiempo. Don Víctor, adelante, diputado Morales Zapata. No, quizás sigamos en el mismo esfuerzo que se hace por aclarar cómo ha sido el proceso. Ya hoy hemos escuchado varias intervenciones. Y lo que quisiera es abonar en el sentido de que lleva razón el compañero Avelino y lleva razón también don Otto. Y no es que quiera aquí decir que hay que quedar bien con todos, es que lleva también razón el presidente de la República. Y eso tiene que ver con que el proceso de aprobación del gasto que se genera con la aprobación de un presupuesto ordinario no concluye sino hasta la liquidación del periodo autorizado. Y eso será cuando finalice el 2015. Acá a la Asamblea probablemente, y estoy seguro que así va a suceder, el Poder Ejecutivo liderado por el presidente Luis Guillermo Solís enviará los extraordinarios necesarios para efectos de hacer los ajustes del caso. Y ya él ha anunciado efectivamente que aquel presupuesto, que sea el que se liquide, que no haya sido bien ejecutado, tomará las medidas que él en su poder puede hacer. Pero creo que en honor a la verdad, que es un esfuerzo que usted está haciendo, don Otto, hay que decir que no lo sabremos hasta que esa autorización cobre efecto con la ejecución presupuestaria y la respectiva liquidación. Entonces, lo que está por verse siempre y estará por verse, y es parte de la metodología. Yo creo que hay que revisar bien cómo inició el proceso de la discusión. Si acá el presidente de Hacendarios hubiese sido llevado la propuesta de ajuste en coordinación con el ministro de Hacienda y en coordinación con el Poder Ejecutivo, como correspondía, cosa que no hizo, probablemente hubiésemos llegado a finalizar un proceso diferente, más concertado, y no en las circunstancias en que todos sabemos que se ha venido dando. Pero, apegados, digamos, a la buena voluntad, cualquier afirmación que hagamos hoy de austeridad en un sentido o en otro, simplemente es una presunción. Eso no lo sabremos hasta que no se evalúe, y quiero que usted así, digamos, lo reconozca, don Otto, la ejecución presupuestaria y la liquidación correspondiente al periodo. Y ahí veremos si efectivamente hubo capacidad de austeridad o se suma a las décadas de despilfarro que ha gobernado a Costa Rica. Muchas gracias. Don Otto, ¿puede continuar? Sí, con mucho gusto, diputado Morales Zapata. Queda claro, entonces, que la ley de presupuesto tiene esas tres características. Establece un límite de gasto, es una autorización de gasto y un destino de gasto. Y entonces, si viene con un incremento del 19%, ese es el límite que tiene don Abelino, el Ejecutivo para gastar, el 19% de incremento con respecto al presupuesto actual. Por otro lado, usted mencionó, don Abelino, en su participación, que no hay posibilidad de hacer recortes en estos momentos. Yo discrepo con usted en el sentido de que si nosotros rechazamos este presupuesto y aprobamos de inmediato una resolución que le extienda la vida, la vigencia al presupuesto que se está ejecutando actualmente, abre la posibilidad a que en enero y febrero, mediante modificaciones a ese presupuesto, hagamos recortes. Entonces, sí hay posibilidad de hacer recorte, básicamente extendiendo de la vigencia al presupuesto actual, eso significa con cero incremento, y entonces haciendo modificaciones para incorporar las partidas que sean necesarias para amortizar la deuda, para llevarle a ciertos programas sociales que no están cubiertos por el presupuesto que se está ejecutando actualmente, etc. Entonces, sí hay probabilidades de hacer ajustes, don Abelino. Lo otro es el mensaje que mandamos. El mensaje que estamos mandando, don Abelino, es que está incrementándose el gasto público de un 19%, y cuando uno ve las curvas del gasto público, las curvas de ingresos del Estado, ve uno el déficit fiscal, y esas curvas en la historia de los últimos 10 años y proyectadas en los próximos 10 años, de verdad que a uno se le para el pelo de lo que estamos, de la ruta que llevamos. Vamos rumbo a una explosión, a una explosión fiscal que nos lleve a tener que tomar medidas como las que ha tenido que tomar Grecia y otros países mediterráneos para enfrentar ese desequilibrio tan importante en las finanzas públicas. Y estamos hablando de medidas heroicas, no de parar el crecimiento del presupuesto que venía con un 19% y estacionarle un 17.5, un 18.1 o un 18.5. No, estamos hablando de medidas de recorte importante al gasto, de metérsele de verdad al gasto estructural y donde hay muchísimos, muchísimos abusos y desperdicios y que lamentablemente en esta discusión del presupuesto no se puede profundizar en ella porque no era competencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Nos corresponde al Pleno entrarle a las reformas estructurales que tienen que ver con el gasto. Entonces, con eso dejo hechas estas menciones a la participación que hizo usted, don Avelino, discrepando de su enfoque y más bien invitándole a votar negativamente el presupuesto con el propósito de abrir ese espacio para hacer los recortes que se requieran y mandar una buena señal a las clasificadoras de riesgo, a los organismos internacionales, a los inversionistas de que de verdad esta Asamblea Legislativa está comprometida con una reducción del gasto público de una forma sustantiva. Por otro lado, menciona don Humberto Vargas. Don Humberto Vargas en su participación hizo una crítica muy fuerte a la Comisión de Asuntos Hacendarios y básicamente dice que las personas que trabajaron en esa Comisión de Asuntos Hacendarios no hicieron un trabajo serio, dice que engañaron a Costa Rica, mencionó al diputado Solís Fallas, pero pasando por alto, dice que hay dos compañeros de su bancada en esa Comisión, doña Rosibel Ramos y don Johnny Leiva. Yo estuve asistiendo a casi todas las audiencias de los ministros ante la Comisión de Asuntos Hacendarios y le puedo decir como testigo de excepción porque no soy miembro de esa Comisión que los compañeros de la Comisión de Asuntos Hacendarios hicieron un trabajo muy serio, muy serio. Y no solo doña Rosibel y don Johnny Leiva, compañeros de su bancada, sino que también don Otón Solís y doña Erci, también Fuller, Gerardo Vargas, también don Avelino, hubo y de parte de Liberación Nacional don Rolando González, doña Paulina Ramírez y don Olivier Jiménez. Estos diputados hicieron una labor extraordinaria, le dedicaron horas, de horas, de horas, durante muchísimo tiempo, en unas audiencias donde se les sacó mucho jugo a cada uno de los comparecientes. Me consta una parte del trabajo que hicieron, que es en la que yo pude participar como testigo de excepción, pero hubo otras sesiones de muchísimas horas donde ellos deliberaron entre ellos para finalmente concretar los dictámenes. Uno puede estar a favor o en contra, pero uno no puede, de verdad, que se ruchan del piso y denigrar el trabajo que hicieron los compañeros diputados de esa Comisión de Asuntos Hacendarios. De verdad que yo le felicito y discrepo, discrepo, diputado Vargas, en relación con esa apreciación que usted hizo, inclusive señalando injustamente al presidente de la Comisión, doña Rosibel Ramos y don Johnny Leiva, hicieron una labor extraordinaria. Ellos no engañaron a Costa Rica, ellos hicieron un trabajo serio, don Humberto Vargas. Y bueno, tengo mucho más que decir. Si alguno de ustedes luego me da un poco, algunos minutos, me gustaría terminar de hacer mis argumentaciones para poder votar, para poder agotar mis argumentaciones y luego proceder al voto. Muchas gracias, diputado presidente. Diputado Vargas Rojas me pide la palabra por el orden. Presidente, es que hace un rato un grupo de compañeros diputados y diputadas presentamos una moción de orden pidiendo la nulidad de lo actuado por usted. Entonces, quisiera que se pronuncie ante este plenario legislativo sobre si me va a admitir o no me va a admitir dicha gestión. Yo también me pide la palabra por el orden don Humberto. Adelante, sí. Hasta dos minutos, don Humberto. Muy amable, señor presidente. Es simplemente para darle una corta respuesta a mi compañero diputado Don Otto Guevara. ¿Desde cuándo, Don Otto? Nosotros los que creemos en la libre empresa medimos los rendimientos por la cantidad de horas, lo medimos por los resultados. Si le midiéramos por horas a los empleados públicos también, entonces estaríamos hablando de que todos también son muy eficientes y ese 50% de horas extras que se les pagan están generando también eficiencia en el Estado. No es un problema de horas, es un problema de resultados. Tenemos resultados concretos, tenemos tres informes y ni siquiera logramos que uno se votara positivamente. Entonces, ¿cómo vamos a decir que un trabajo de tres meses? Es más, si hubiera sido un buen trabajo no estaríamos aquí discutiendo la posibilidad de que aprobemos el presupuesto del Ejecutivo tal y como venía presentado desde su origen. Inclusive había un informe que hacía un recorte de 61 mil millones de colones, pero usted también los votó negativos todos, y votó negativo también el informe de mis compañeros y de toda la gente que usted acaba de mencionar en este Parlamento. Entonces, don Otto, yo creo que lo más importante aquí es que ya pasemos a la eficiencia y no midamos las cosas ni por horas ni por la cantidad de sudor que se genera, etc. gracias, don Otto. Don Gerardo, usted me había pedido la palabra por el orden o me estaba pidiendo expresamente que me refiriera a su moción y la de varios diputados. Yo le pedí la palabra, perdón, disculpe, presidente. Sí, adelante. Disculpe, es que no le terminé de pensar. Si usted me pidió la palabra por el orden para referirse o me estaba pidiendo que yo me refiriera expresamente a si voy a aceptar o no su moción. Presidente, yo le pedí la palabra por el orden para decirle que hace varios minutos hay una moción de orden presentada y que usted no la ha querido conocer. Entonces, que me diga qué es lo que sucede. Ok, correcto. Entonces, voy a aclarar. Efectivamente, una lista de varios diputados y diputadas me han entregado o han entregado a este directorio una moción disque de orden donde se pide que este plenario declare la nulidad de la resolución 005-2014 dictada por la presidencia de la asamblea legislativa. Al respecto, le informo a los diputados y diputadas que también la afirman que esta moción resulta inadmisible por las siguientes razones. Primero, dentro del ordenamiento parlamentario no se contempla nada parecido a un régimen de nulidades. En segundo lugar, las resoluciones de la presidencia de la asamblea legislativa sólo se pueden revertir mediante el recurso de apelación. Este, según el ordinal 156 del reglamento parlamentario. Y deben ser presentadas las mociones de apelación inmediatamente después de emitida la resolución que se quiere invalidar. Tercero, el resultado de la votación recaída sobre los recursos de apelación puede ser revertida única y exclusivamente con una moción de revisión al tenor de lo dispuesto por el artículo 155 del reglamento que sea presentada al efecto la cual en este caso efectivamente fue presentada discutida votada y rechazada lo que origina la firmeza absoluta de la resolución 0005 2014 de esta presidencia. Además, posterior a la fecha de emisión de la resolución 0005 2014 el lunes 24 de noviembre el plenario ha sesionado los días martes miércoles y jueves y ha aprobado las actas de los días lunes martes y miércoles y jueves también hecho que refuerza confirma la firmeza de la resolución emitida apelada discutida votada rechazada revisada discutida apelada y nuevamente rechazada. Esto es muy importante aunque las leyes de la física no descartan el viaje en el tiempo es material y humanamente imposible retrotraer el tiempo a la fecha del 27 de noviembre por lo que el simple transcurso del tiempo el primer debate es etapa absolutamente precluida debido a que el plazo contemplado en el artículo 179 inciso 2 del reglamento de la asamblea legislativa es de naturaleza penetoria 5 además en similar sentido el ex diputado y expresidente de esta asamblea legislativa el licenciado Jorge Luis Villanueva Badilla en 1999 le consultó al departamento de servicios técnicos sobre los mecanismos existentes y posibles para subsanar vicios de nulidad que se hubiesen suscitado en el procedimiento parlamentario obteniendo como respuesta la que detallo a continuación abro comillas más el problema se soluciona bajo dos posibles vertientes a en todo caso se aplican los principios de presunción de constitucionalidad de la ley hasta que sea declarada contra la carta magna y de preclusión precisamente por este último es que se convalidan los actos relativamente nulos por cuanto que con la terminación de las distintas fases procedimentales quedan subsanados los actos nulos relativos así los vicios ocurridos en la comisión permanente ordinaria dictaminadora y el caso efectivamente se trató de uno de la comisión de una comisión permanente se convalidan con la votación del dictamen y los ocurridos en el plenario con la aprobación del respectivo decreto legislativo b continúa diciendo el departamento de servicios técnicos en su nota ST 415 de 1999 al carecer nuestro ordenamiento parlamentario del recurso de nulidad el vicio se puede subsanar también por medio de los recursos de apelación y de revisión reglamentariamente establecidos sexto también la procuraduría general de la república en su opinión jurídica OJ 163 2014 concluyó lo siguiente comillas para la asamblea legislativa existe una obligación constitucional de aprobar el proyecto de ley de presupuesto ordinario más tardar el 30 de noviembre sin posibilidad alguna de improbarlo imperiosidad del mandato constitucional que se une y esto es muy importante a la imposibilidad del poder ejecutivo de vetar el proyecto de ley que aprueba el presupuesto ordinario de la república 7 conclusión esta que acabo de leer que debe ser vista a la luz de lo dispuesto textualmente por el inciso 3 del artículo 179 del reglamento de la asamblea legislativa que reza de la siguiente manera comillas si el 29 de noviembre de cada año a las 23 horas y 30 minutos no se hubiera agotado la discusión del presupuesto ordinario en segundo debate se tendrá esta por agotada y el proyecto se someterá a votación de inmediato sin más discusión si los días 27 y 29 de noviembre juegan domingos o feriados se considerarán habilitados con el objeto de que la asamblea pueda celebrar sesión esos días a la hora de costumbre o a otra que acuerde para darle primero y segundo debates al proyecto de presupuesto ordinario inciso de todos conocidos cierro comillas en el mismo criterio el abogado del estado dispuso comillas en el supuesto de una falta de aprobación del presupuesto la ausencia de toda respuesta al problema redundaría igualmente en una violación del orden constitucional afectando significativamente la institucionalidad y la continuidad del estado noveno el presupuesto como todos sabemos es una herramienta de planificación por tanto es la expresión en términos monetarios de los planes institucionales de la actual administración o de cualquiera otra un recorte implica dejar de cumplir con las metas definidas para cada objetivo de desarrollo planteado por esta administración diez el presupuesto es una aprobación máxima de gasto por lo que no significa que se debe gastar en su totalidad es dinámico y puede variarse dentro de la ejecución como usualmente ocurre ya que los planes pueden variar durante el año según el entorno además el déficit presupuestario es distinto al real esto debido a lo anterior y que los ingresos son una estimación y pueden ser superiores o inferiores a la estimación original incluso avalada por la Contraloría General de la República once aprobar el presupuesto del año anterior que podría ser una consecuencia de semejante propuesta de anulación no aplica para el presupuesto de gobierno central y poderes de la República esto porque la ley 81-31 establece el principio de anualidad es decir la ley del presupuesto rige el primero de enero al 31 de diciembre se exige se extingue esa ley el 31 de diciembre y no es posible extenderla lo cual sería grave para la gestión del ejecutivo y poderes ya que los salarios se han incrementado existen cambios en la planilla que no estarían presupuestados tal como el salario escolar a pagar en los primeros días del año todo eso estaría financiado de igual manera contratos con terceros afectando derechos y pagos por indemnizaciones a futuro además los pagos de deuda adquiridos por gobiernos anteriores no se podrían honrar al no estar presupuestados y no contar con los recursos para hacerlo eso sí sería una señal gravísima al entorno internacional y a las calificadoras que verían esto como un posible caos en el cual un gobierno podría ingresar 12 sería una irresponsabilidad hacer el actual al actual gobierno someterse a planes de la pasada administración y para los votantes además un presupuesto que no refleja la realidad de la actual administración ni permitiría alcanzar los objetivos en materia social económica y de infraestructura para cumplir con el mandato de los electores 13 y voy terminando por eso califico la disque moción de orden como una apelación y por tanto extemporánea aclaro que esto es aplicación estricta directa y literal de los artículos 155 y 156 del reglamento de la asamblea legislativa por tanto no estoy dictando una resolución y por tanto no es procedente tampoco la apelación a lo que acabo de pronunciar si me pide la palabra por el orden con gusto se la doy don Gerardo por favor adelante don Gerardo presidente primero que todo yo quiero que usted me aclare en que artículo del reglamento legislativo o del bloque de legalidad existe ese instituto jurídico de mociones disque por el orden espero su respuesta porque aquí no hay disque diputados ni hay disque presidentes ni tampoco hay disque mociones a menos de que usted me diga yo no conozco ese instituto jurídico el artículo 153 como usted lo sabe muy bien establece las mociones de orden ustedes me presentan esto como una moción de orden yo la califico como una apelación por eso la considero inadmisible y por eso tampoco cabe la apelación presidente por el orden nuevamente estos son facultades de la presidencia por el orden nuevamente presidente entonces no existe ese instituto jurídico de mociones disque por el orden porque sería una falta de respeto que yo le diga a este plenario que usted es un disque presidente digo yo y es una falta de respeto me parece para mí y para los compañeros y compañeras diputados no disque diputados que usted diga que nosotros presentamos una disque moción de orden no el fondo el fondo del asunto es que prevalece precisamente el fondo por la forma ustedes presentan una moción que llaman de orden pero yo usando las atribuciones que el reglamento me otorga la califico como una apelación presidente entonces usted no admite que nos está faltando respeto con esos calificativos de disque por el orden o si lo admite dígame para saber si le puedo decir de ahora en adelante disque presidente diputado no es la intención discúlpame nada más una licencia literaria insisto don gerardo califico esta moción que ustedes presentaron como una moción de apelación si usted se sintió ofendido porque en el lenguaje utilice disque de orden es por considero que no es una moción de orden eso es una disculpa presidente no tengo ningún problema en decir que sí muchas gracias le admito su disculpa presidente yo quiero presidente si me lo permite entonces usted lo que está diciendo a ver si me aclara bueno ya aclaró que no hay disque emociones por el orden eso es valioso ya para este plenario pero además yo quisiera saber si usted lo que está diciendo con esos 13 o 14 puntos es que no admite nulidades eso es lo que está diciendo presidente correcto diputado no existe régimen de nulidad en nuestro reglamento presidente yo quisiera referirme a lo que todo por usted y quisiera ver la posibilidad de presentar una apelación con relación a lo que usted acaba de expresar sobre qué perdón no procede la apelación o procede la apelación no no estamos hablando de la moción que ustedes firmaron yo la califico como una moción no de orden y por tanto no procede la apelación o sea presidente no procede en este momento la apelación de lo que usted acaba de resolver estoy aplicando literalmente el reglamento don Gerardo presidente le agradecería que quede consignado en actas que usted no admite nuestra moción de orden pero que tampoco usted como que si se tratara de un dictador que pueda hacer aquí lo que quiera tampoco admite la apelación queda constando en actas que tampoco admite la apelación presidente no nada más para tenerlo claro presidente yo quisiera que me diga si la admite o no la admite se consigna todo lo que usted ha dicho en la grabación y por tanto en el acta diputado Gerardo Rojas muy importante presidente yo quisiera presidente referirme si usted me lo va a permitir si usted me lo va a permitir referirme a lo que usted acaba de resolver me lo permite si no me lo permite es porque parece que tampoco puedo hablar en este plenario legislativo yo quisiera diputado usted puede hablar usted puede hablar por el orden como se lo he concedido si no me interrumpo termino de expresar lo que quiero expresar no he resuelto absolutamente nada por tanto no hay ninguna resolución que apelar por favor presidente entonces aclararle este plenario que es esa patrina jurídica que está haciendo usted el día de hoy en este plenario porque estos son antecedentes que nunca en la historia de este país hemos visto gracias diputado no me presidente si gusta hablar ya hablamos suficiente por el orden diputado están otros diputados en la palabra si ellos quieren cederle la palabra con Mario Redondo usted dice que continúe la palabra usted me permitiría el uso de la palabra Mario continúa en uso de la palabra sí el diputado Mario Redondo hasta por 15 minutos gracias presidente quiero cederle parte de mi tiempo al diputado Gerardo Vargas Rojas si usted me lo permite con todo gusto adelante diputado muchas gracias don Mario Redondo por darme la oportunidad de referirme a este plenario y al país yo lamento muchísimo lo que aquí ha pasado no esta tarde lamento muchísimo lo que viene pasando en este plenario legislativo esta asamblea legislativa ha sido el escenario de atropellos constitucionales y de manifestaciones antidemocráticas las más abominables que este pueblo de Costa Rica haya visto en toda su historia constitucional el presidente del primer poder de la república aparte de negarme hace un rato la palabra aparte de negarnos la posibilidad de establecer mociones disque de orden aparte de faltarnos el respeto el presidente de esta asamblea legislativa dice que no caben nulidades dice que no caben apelaciones dice que no caben mociones cerremos este congreso porque además en estos días el presidente de esta asamblea legislativa aprobó algo que los diputados habían desaprobado aprobó un presupuesto de la república que minutos antes había sido desaprobado por la mayoría de este plenario legislativo cerremos esto cerremos esto cerremos este plenario cerremos esta asamblea legislativa el presidente del primer poder de la república resolvió el trámite presupuestario con las siguientes particularidades primero desconociendo que la propuesta original enviada por el ejecutivo es solo eso una propuesta para iniciar el trámite propuesta que debe someterse al conocimiento discusión enmienda y votación de los diputados así siempre ha sido durante toda la historia esta república porque esto es una república yo no le pido a usted presidente que sepa el artículo 178 de la constitución eso sería mucho pedirle yo le pido que se sepa el primero Costa Rica es una república libre democrática e independiente pareciera que no se lo saben algunos por acá bueno desconociendo que la propuesta del poder ejecutivo era solo una propuesta y no más que eso el señor presidente se lo olvida el señor presidente olvidó también que la propuesta original del ejecutivo había sido rechazada y modificada por la subcomisión de presupuesto y también por la comisión de asuntos adendarios a partir de ese momento ya esa propuesta original ya estaba fenecida pero el diputado presidente posteriormente también consideró que la discusión del proyecto de ley de presupuesto era única esto es solo una para los tres dictámenes presentados así las cosas agotada la discusión suscitada alrededor del primer dictamen ordenó pasar a votar cada uno de los informes presentados sin ordenar abrir de nuevo el debate para cada uno de ellos ni abrir las posibilidades de enmendar o modificar los mismos lo anterior en contraposición del artículo 81 del reglamento legislativo que al parecer tampoco se conoce por parte del señor presidente de esta asamblea legislativa el artículo 81 textualmente dice lo siguiente abro comillas la asamblea legislativa discutirá primero el proyecto de ley sometido por la mayoría y únicamente si fuera rechazado como fue el caso se someterá a discusión repito se someterá a discusión los de minoría en orden decreciente según el número de diputados y diputadas que lo suscriban aquí no ocurrió eso aquí simplemente se sometió a votación y punto como si fuera un solo trámite bueno como si lo anterior fuera poco el presidente legislativo hace algo que nunca debió hacer sin tomar en cuenta que ningún texto puede conocerse en el plenario legislativo sin haber pasado exitosamente por la comisión respectiva y que en este caso la propuesta original ya había fenecido según la subcomisión de presupuestos y según la comisión de asuntos de bendarios el presidente procedió a someter a votación de plenario legislativo ese texto originalmente enviado por el poder ejecutivo sin tomarse la molestia de leerlo o dispensarlo sin discutirlo ni dar posibilidad a las y los diputados de enmendarlo derecho fundamental compañeros y compañeras derecho fundamental de discutirlo derecho fundamental de enmendarlo aquí se nos violentó ese derecho constitucional por parte de ese señor que está ahí dirigiendo este congreso acto seguido la mayoría de los diputados presentes rechazaron esa propuesta rechazaron la propuesta originalmente enviada por el ejecutivo y sometida irregularmente por el diputado presidente a votación acá este texto el texto original la propuesta original que ya había muerto en su comisión de presupuesto pero que además había muerto en la comisión de asuntos hacendarios vuelve a morir porque la mayoría de los diputados lo improbó la mayoría de los diputados votaron en contra pero señor presidente con las potestades que se arroga de resucitar muertos resucita este presupuesto legislativo solo Dios puede hacer resurrecciones muy bien en ese momento el presidente Mora debió haber enviado el archivo el proyecto rechazado lo rechazó este plenario por mayoría tal y como lo hizo con el dictamen de mayoría y con los dos dictamen de minoría ¿cuál es la diferencia? para así archivar esos y no archivar el otro bueno a pesar de eso el presidente hace ese milagro no lo hizo así no lo archivó sino que en este caso lo que hace es que emite la resolución 005 2014 de fecha 24 de noviembre pasado dando por aprobado el texto original resucitando a Lázaro nuevamente el texto original el enviado por el ejecutivo texto que ha ofrecido dos veces en la subcomisión y en la comisión tres perdón en la subcomisión de presupuesto la primera vez en la comisión de hacendario la segunda vez y en este plenario la tercera vez en todas en todas había sido rechazado vayamos a la solución de la laguna jurídica ¿cómo resolver esto? entonces no de la forma arbitraria y dictatorial que el señor presidente de esta asamblea legislativa lo resolvió y que nos tiene usted presidente usted es el responsable usted nos tiene metidos en este problema usted está abogando con fuego vayamos a la solución pues tratemos de buscar la solución primero de todo la tesis de que debería reír el presupuesto del año anterior yo comparto con el presidente que no es correcta pues tal y como consta en el acta de la asamblea nacional constituyente número 163 del 7 de octubre de 1949 se presentaron dos mociones en esa oportunidad para que aprobarse el presupuesto ordinario para que de no aprobarse el presupuesto ordinario a tiempo de no aprobarse a tiempo no si se aprobaba y se hubiera rechazado y después el presidente no se entendería vigente el del año anterior y ambas mociones fueron rechazadas por el constituyente entonces no cabe aquello que es el del presupuesto del año anterior por otra parte también conforme puede verse en esa misma acta de la asamblea nacional constituyente de 1949 se presentó una moción para que en caso de que el presupuesto ordinario no se adoptara a tiempo no se adoptara a tiempo ojo aquí no estamos hablando de que se aprobare no se adoptara a tiempo la asamblea legislativa se tuviera por convocada sesiones extraordinarias para aprobarlo sin embargo también fue desechada para el constituyente al desecharla la cámara optó por un plazo fatal e improrrogable y con la consecuente obligación parlamentaria de emitir la norma presupuestaria en el término constitucionalmente establecido ese término es 27 de noviembre eso sí casi a la medianoche en primer debate y 29 de diciembre 29 perdón yo estoy pensando en diciembre 29 de noviembre casi a la medianoche de no aprobarse por ello a partir del rechazo de todos los dictámenes del texto base para la discusión el texto base para la discusión debió haber sido el proyecto original presentado por el ejecutivo creo yo más eso sí las modificaciones que éste hubiese sufrido en virtud de las mociones que se hubiesen aprobado durante el trámite de la propuesta de la comisión de asuntos agendarios las cuales no pueden ser sencillamente ignoradas son casi tres meses de trabajo y el presidente decide que eso no vale nada simple y sencillamente don Otón así fue determinado por la presidencia de la asamblea como lo acaba de decir anteriormente o sea el texto base para discusión el enviado por el ejecutivo más las modificaciones fue determinado en una situación análogo a la presente mediante resolución adoptada en la sesión ordinaria 108 del 27 de noviembre del 2011 en esa ocasión el plenario había votado favorablemente un dictamen negativo de mayoría lo que normalmente hubiese supuesto el archivo de la propuesta tal y como también hubiese sucedido para un proyecto al que se le rechace todos los dictámenes afirmativos pero no cuando se trata de un proyecto por el supuesto ordinario como el presente otra salida democrática porque vivimos en una república democrática independiente libre otra salida podría haber sido someter a discusión y aprobación nuevamente cada uno de los dictámenes eso sí uno por uno conforme indica el artículo 81 del reglamento legislativo y no resucitar solo uno y no resucitar los que no me convienen pero nunca la forma en la que le hizo el presidente mora arrogándose la potestad de dar por aprobado lo que en plenario clara y democráticamente había desaprobado por mayoría de diputados y desde el 24 no el 27 que no me diga que es que ríe la aprobación automática esa aprobación automática del presidente para primer debate regía el 27 a la medianoche no el 24 cuando anterior el presidente legislativo devolvió a la vida jurídica algo que ya había perdido esa condición en dos ocasiones y le pasó por encima todas las enmiendas realizadas por los legisladores durante todo el proceso legislativo o sea que le pasó por encima todo lo realizado legalmente por los legisladores durante dos meses y 24 días contados desde el 1 de septiembre con la propuesta original del poder ejecutivo al tiempo que también el señor presidente de este congreso tuvo la gracia para violentar el derecho de discusión y enmienda a todos los legisladores de esta asamblea legislativa y como si fuera poco lo más grave sustituyó la voluntad de la mayoría de los diputados al dar por aprobado como por arte de magia en primer debate desde el 24 de noviembre del 2014 o sea de forma precoz el proyecto original de presupuesto propuesta que ya había sido como lo he dicho hasta la velocidad rechazada en más de una ocasión y por las diferentes instancias según los principios democráticos por lo anterior debería declararse desde ya la anulidad del octavo y buscar una solución democrática para enderezar el procedimiento conforme a derecho sin embargo el presidente fue lo que intenté hace un rato buscar una salida a este entuerto jurídico en el que no se ha metido el señor presidente sin embargo el presidente de esta asamblea legislativa esta tarde ha decidido unilateralmente no admitir nuestra moción de orden más bien se ha volado ella diciendo que es una disquemoción pero tampoco el señor presidente quiso admitir la apelación cuando le dijimos que íbamos a apelar esa resolución nuevamente no caben nulidades no caben apelaciones y decía que vos cararias tenía una dictadura en democracia por lo menos vos cararias tenía mayoría surge vamos a ver cabe preguntarse ¿a dónde reside el origen de esos abusos jurídicos del señor presidente de esta asamblea legislativa? yo tengo una hipótesis surge de la filosofía política autoritaria del presidente temora quien parece no aceptar la división de poderes quien parece no conocer el primer artículo de la carta magna un dictador legislativo quiere la unidad autoritaria de los poderes del estado y respeta el pluralismo democrático todos los poderes deben de estar al servicio de su autocrática ideología así las cosas le solicito a los señores diputados y al no caber apelaciones nulidades al no caber ningún tipo de recurso le solicito a los señores diputados cumplir con su deber hoy cumplir hoy conforme al juramento de respetar la constitución el bloque de legalidad y las leyes que hiciéramos al ingresar a este primer poder de la república al no poder recurrir al no poder salvo casi que ni hablar gracias a a Mario Redondo pude hablar debo constando en actas que votaré negativamente este presupuesto y les pido su voto negativo seamos responsables con Costa Rica y con la claridad que en este tema y la confianza que este tema será finalmente resuelto por la sala constitucional muchas gracias compañeros y compañeras gracias diputado continúa en uso de la palabra la diputada Natalia Díaz Quintana señor presidente le cedo mi tiempo al diputado Guevara Gut hasta por 15 minutos diputado adelante muchas gracias diputada Díaz Quintana yo quiero llevarlos a ustedes a imaginar el siguiente escenario qué tal si el poder ejecutivo presenta y esto va también para don Gerardo Vargas Rojas qué tal si el poder ejecutivo presenta un presupuesto con un incremento del gasto público con respecto al presupuesto que se está ejecutando de un 50% va la comisión de asuntos hacendarios allá se trabaja intensamente salen algunos dictámenes con reducciones en relación con el incremento alguien aprueba se saca un dictamen afirmativo mayoría con un incremento del 25% otro del 35% y otro del 45% se traen aquí al pleno donde estamos todos aquello fue un trabajo que hicieron en la comisión de asuntos hacendarios y la mayoría a los diputados le decimos no no nos gusta ninguno de esos tres dictámenes lo rechazamos y ahí llegamos diputado Vargas Rojas al escenario donde hay un vacío legal y efectivamente hubo una discusión por parte de los constituyentes en relación con ese tema y entonces esa discusión no se zanjó los diputados constituyentes no resolvieron el tema hay un vacío legal es más inclusive la decisión de poner a votación o adoptar el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo que en ese escenario de un 50% de incremento del gasto el pleno puede llegar y decir no, no estamos de acuerdo lo rechazamos fue lo que sucedió en este caso bueno y entonces llegamos a cómo llenamos ese vacío la Procuraduría y le invito a leerla toda la opinión jurídica de la Procuraduría porque hizo un estudio muy 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 interesante de las actas de los constituyentes etcétera para concluir la Procuraduría en las seis conclusiones pero le leo las cuatro últimas básicamente dice la constitución no previó ninguna solución para una eventual falta de aprobación de la ley de presupuesto porque el escenario que yo le planteé es bueno qué tal si la asamblea legislativa decide rechazar el presupuesto ahí hay ese vacío jurídico cómo se llena y dice las conclusiones 5 y 6 dada esa decisión constitucional de no regular cualquier solución que se adopte encontraría su fundamento en el principio de necesidad un principio que ya elaboró la sala en relación con presupuestos extraordinarios la continuidad del funcionamiento del estado es requisito indispensable para su supervivencia y de la sociedad y luego plantea en su conclusión número 6 entre las soluciones posibles don Gerardo entre las soluciones posibles ante la crisis que se presentaría por la falta de aprobación del presupuesto se encuentra el considerar como ley el texto aprobado primer debate aprobado nosotros lo rechazamos nosotros lo rechazamos o bien permitir que continúe rigiendo el presupuesto actualmente vigente y eso es a lo que llevamos a lo que estoy tratando de llevar en este en este escenario porque debe haber una sanción para el poder ejecutivo que no contenga gasto si el poder ejecutivo no contiene el gasto tiene que saber que si la asamblea legislativa no está de acuerdo con su presupuesto pues va a continuar el presupuesto que se está ejecutando en ese momento esa debe ser esa sanción nosotros somos primer poder de la república y básicamente la esencia de los parlamentos